Llegan las fiestas de fin de año y a muchos nos interesa vernos bien. Por eso, en un nuevo sitio encargado de mejorar la imagen, recibimos los consejos de una experta. Más que lo que deba usar y más que lo que es tendencia, yo siempre hago énfasis en que conozcan la forma de su cuerpo. La clave está en la morfología, en nuestra morfología, en conocer el largo de las piernas, el largo de los brazos, el ancho de la espalda, de las caderas. Cuando tenemos un total conocimiento de nuestro cuerpo, ya podemos vestirnos de acuerdo a las prendas que se ajustan perfectamente. Después de ver la forma del cuerpo, hay que profundizar en el tema. Una vez tenemos la forma del cuerpo, definimos el estilo, el color también influye mucho, toda la parte de colorimetría, todos los colores que nos sientan bien. Yo siempre digo que menos es más, algo muy minimalista y si me voy a recargar de accesorios, tengo que ser muy asertiva. ¿Qué usan las famosas durante estas fiestas? ¿Tú qué quieres saber? ¿Qué me pongo por fuera o por dentro? Yo acostumbro el 31 de diciembre a usar unas panties doradas, amarillas. Si es dorada, mejor, pero bueno, amarilla aguanta. Trato de estar como en vestiditos y en realidad me dejo llevar por lo que me dé el día. No sé, es una cosa muy como de instinto, así como somos las mujeres instintivas. Generalmente escojo algo con lo que me sienta cómoda, con lo que me pueda agachar sin que se me vea la ropa interior. El pelo yo me baño y me lo seco y queda liso, entonces generalmente ando lisa. Esto ya es de hoy, gracias a los chicos de acá. Mira, a mí me fascina tener el pelo así con ondas, porque cuando uno está liso, entonces como que medio se le ondula acá y qué pereza. Mientras que así usted, mi amor, mira, usted está despelucado, está bien, se corre el pelo para otro lado, está bien, se lo corre para atrás, está bien. Uno tiende en general a usar el tren o el 31, entonces se compra cosas nuevas, pero conmigo no lo lograron. O sea, a mí me parece súper aburrido comprar ropa para cenar al 31. Energéticamente también es importante estar preparados. Yo les recomiendo unos colores azules, un vestido azul, un vestido verde, que o una prenda verde o azul, así sea por debajo de algún atuendo de color oscuro, para que les armonice y les traiga todas las buenas cosas. Estas son cosas que no se pueden dejar pasar durante este fin de año.